Bueno, estamos aquí conociendo más acerca del angelito. Ahora a ella le vamos a hacer como una pequeña entrevista para saber más de ella. ¿Está de acuerdo? Sí. Ok. ¿Cómo se siente ahora? ¿Qué tal se siente para iniciar? Muy bien, gracias a Dios. Vaya, qué bueno, me da mucho gusto. Esta pequeña entrevista es para conocer acerca de ella, cómo ella es, todo lo que ella piensa y cómo se siente. Para iniciar, regáleme su nombre completo. Imania Camila. ¿Y cómo le gusta que le digan más? Puedo decir Imania, pero ahí mucho dicen Camila. ¿Y cuál le gusta más a usted? Camila. ¿Le gusta más que le digan Camila? ¿Y Angelito? También. ¿Y ese es su sobrenombre? No, ese es Don Eric Meloquista. Ah, o sea que Don Eric es el culpable del angelito, ¿no? ¿Y qué tal, cómo se siente ahora con sus padres? ¿Cómo es el ambiente que vive con sus padres? Muy bien, gracias a Dios. Siempre me han tratado bien. Me dan toda la atención. Ellos me apoyan en todo lo que yo necesito. Siempre están pendientes de mí, hablándome ahí, por Dios y amada. Y pasan momentos felices con él. ¿Y se siente bien estando ahí viviendo con sus padres? Sí. ¿Y su padre ahorita mismo está con ustedes o no? No. ¿A dónde anda él? A ver. Trabajando, dígame. Que no me contó que se debía ir a trabajar. Bien. ¿No le hace falta? ¿Algo? ¿Poquito o bastante? Bastante. Y su relación, ¿cómo es su relación que lleva con don Eric y la niña Cristi? Dije, yo pensé que de ellos me estaba preguntando. No, le estaba preguntando de su papá. No, es que con don Eric sí algo, por videollamadas, todo eso. Con mi otro papá, por el beso de la otra, no se llamaba nada más. Ah, o sea que las videollamadas las hace con don Eric. Ajá. ¿Y cómo se siente con él? Bien, porque siempre me trata bien. ¿Y cómo es su relación con él, con don Eric y la niña Cristi? Bien, porque este año iban a venir, que va el día de mi cumpleaños, pero no pudieron venir por esto. Y los extraño bastante. Ha pasado mucho feliz con ellos. ¿Se sintió triste porque no pudieron venir este año? Ajá. El del otro año viene. Y este, ¿y cómo se siente al saber de que ellos la quieren y la toman como una hija? Bien, porque me he encontrado una buena persona. Siempre ahí están escuchándome de todo. ¿Cómo es su relación con la niña Cristi? ¿Le tiene confianza? ¿Le cuenta lo que le sucede? Sí, pero por veces no le cuenta porque era un poco de pena. Pero, ¿y por qué le da pena hablar con ella si ella la toma en cuenta como una hija? Sí, pero por veces era pena decir las cosas como eso. Le cuento, sí le cuento todo, pero no le cuento todo así cuando yo soy chiste o no. ¿No le gusta contarle? No. ¿Pero le debería de contar? ¿Y a sus papás, su mamá? ¿Su mamá? No. ¿Tampoco no le cuenta cuando se siente triste? No. ¿En serio? ¿Y por qué no le cuenta a su mamá si a su mamá la tiene cerca? Porque no sé, no le gusta. ¿No le gusta contar cuando se siente triste? No. ¿Le gusta ser reservada mejor? Ajá. ¿Se siente mejor no contarlo? Sí. ¿Y cómo era su vida antes de conocer a don Eric? La verdad triste porque ha pasado momentos ni así triste, todo eso. Y cuando llegué, cuando llegué al canal de él, lo primero que me dijo Angelito y yo lo que más me encantó. ¿De cómo se refirió él hacia usted? Ajá. ¿Y la niña Cristi cuál fue su nostalgia, emoción o qué sintió cuando la conoció por primera vez? Ah, la primera vez sí me daba un poquito de pena abrazada porque yo no lo había visto nunca. Sí me daba pena. Yo fui la última que los abracé. ¿Y qué sintió cuando los abrazó? Feliz porque sí los quería conocer. ¿Se sintió con aquella alegría? ¿El corazón sentía que la palpitaba porque era su primera vez de conocer a sus papás postizos? Ajá. ¿Y su mamá qué le dice con respecto de que don Eric la considera como una hija? Nada, ella se siente agradecida porque ellos me dan también el amor. Siempre ahí están ayudándome. O sea que su mamá se siente agradecida porque don Eric está apoyándola siempre. Sí. Siempre va a estar pendiente de usted, ¿verdad? Sí, siempre. Si no me habla por vida llamada, si no me traje de todo. ¿Normal? Ajá. ¿Y qué le podría decir usted a don Eric? Eh, que lo quiero mucho, demasiado y gracias por siempre estar ahí apoyándome en todo lo que nos hicimos. ¿Y a su mamá qué le puede decir? Que gracias también a ella porque siempre ahí está preguntándome cómo estoy y también gracias. Esas fueron las palabras que usted le diera. Ajá. ¿Y a la niña Cristi? Que también la quiero mucho, la de aquí demasiado. Que es bien bonita el mundo de ella y es bien bonita como lo trata a uno. Sí, eso sí, no cabe ninguna duda. Sí, sí, me gustan también los ojos de ella. ¿Le gustan los ojos de ella? Dígale que se los regalen. Ajá. ¿Y por qué no le dice que se los regalen? Porque no le puede. Bien, se puede. Ahí ella le va a decir, sí, se los regalo. No, no se los regalo. Y a don Eric no le va a decir que le regalen los colores de ojos de él. Que los de él no son verdes. No, don Eric, oiga lo que dice que sus ojos no porque no son verdes. O sea, hay que hacerlo de la niña Cristi porque son verdes. Es que lo primero que le pegué fueron los ojos de la niña Cristi. Le gustaron a él nomás que se los vio. Que eran bien verdecitos los ojitos. Ajá, y más que cuando es a su olea así se pone bien chapul. Sí, se pone bien rojita. Pero es por el calor, como ellos vienen de lo fresco. Y aquí un gran vapor terrible que ni yo lo soporto que soy nacida aquí. No digamos ellos cuando vienen. Ajá. Entonces usted se siente agradecida por los papás que tiene. Sí. Porque ellos también me apoyaron en que siguiera estudiando y todo eso. Gracias a don Eric es que usted ha seguido estudiando. Sí, pero también una parte yo también quería estudiar. Pero verdad que muchas veces uno no estudia porque no tiene los recursos necesarios para seguir, verdad. Acabar. Y gracias a Dios don Eric la apoya siempre en todo, verdad. Sí, porque él creo que siguiera estudiando y en todo lo que necesitaba para el estudio me iba a estar ahí ayudando. También cuando me dejan hacer una clase de inglés, lo primero que le digo, que le expliquen las clases de inglés. Y él le ayuda a hacer las clases. Ajá. Y una parte él me mandó como un estudiante en inglés, ahorita no es como mi madre. O sea que él le ha ayudado en la materia de inglés, él le ayuda. Vaya que bueno, se siente orgullosa de tener un papá así. Ajá. ¿Cómo se siente de saber de que él aparte de ser como su papá, bueno como su segundo papá, le apoya en todo? Bien, porque por eso cuando uno no entiende la clase de inglés, está alguien que ahí puede. Porque él me ha dicho que cuando me dejan hacer tareas que a él le diga. Se siente feliz entonces, se siente un apoyo ahí con él. Sí, porque hay cosas que no entienden inglés y gracias a ellos que ahí está apoyándome en todo. Porque aún me habían dejado, no me acuerdo, como un mes de inglés, se lo quería que poner inglés. La niña Cristin me dibujó el dibujo que tenía que hacer, todo. O sea, de que se siente orgullosa usted es de los papás que encontró en el canal. Sí. Sí. ¿Qué le podría decir usted para terminar este video con sus propias palabras? Ambos, tanto a sus padres biológicos como a sus padres postizos. Que gracias a los cuatro porque siempre ahí están pendientes de mí, apoyándome en todo. Y gracias también a Don Eric y a la niña Cristin. Que siempre me dan ese amor, ese video y muchas gracias. Esas fueron sus palabras para ellos. Entonces despídase de ellos. Bye, bye. Los quiero mucho. Gracias.